Y por eso nosotros siempre lo levantamos hoy un día como hoy pidiéndole al mar, a la reina de los mares, que es la Virgen de Regla. La Virgen de Regla, poblado situado al otro lado de la Bahía de La Habana, recibe cada 7 de septiembre a sus fieles. Yemayá es la deidad africana asociada mediante el sincretismo religioso a la Virgen Negra. Bueno, hoy se celebra en Cuba el Día de la Virgen de Regla. Muchos cubanos son devotos de ella y muchos la tienen coronada como yo, que tengo coronada, Yemayá con Changó. Muchas bendiciones para mi madrina. Cada año la iglesia, ubicada junto al muelle que comunica marítimamente a este municipio capitalino con la Habana Vieja, recibe a cientos de fieles que vienen a rendirle tributo a lo que ellos califican como la reina de los mares. Yo la compré para bautizarla y bendecirla y pedirle en el mar a ella, porque después que yo salgo de la iglesia, vengo para acá y le pido a ella como si fuera mi madre, porque yo nací el mismo día de ella. Este año, y debido a la crítica situación sanitaria por la que atraviesa la isla y el mundo, las súplicas han estado centradas en la salud, aunque como siempre los pedidos son muchos y muy variados. Salud, mucho hache, mucho desenvolvimiento y principalmente salud, salud, salud y que haya mundialmente, se vaya todo lo malo que pueda acabar a la persona humana. El sincretismo religioso ha unido a la Virgen de Regla con Yemayá. La diosa de los mares es para los cubanos uno de sus símbolos religiosos más importantes. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Luis Guardia Radio, Televisión Martí. Gracias. Gracias.